¡Gracias! ¡Chao! ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está buenísimo! ¡Ah! ¡Ahora sí que liberaste! ¡Todo, no! ¡Mal! ¡Metirme los dedos! ¡Mirá cómo se ve todo! ¡Mirá estos planes! ¡Está armado! ¡Mirá! 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 ¡Siento que me está calambrando todos los dedos! ¡Pero es chico! ¡Sí, todo bueno! ¡Mirá! 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 ¡Dios! Víy! ¡Váá! León en,, pérdidos Gracias por ver el video.